Ahora solo nos falta resolver este problema. Después estudiaremos inglés y terminaremos la tarea. Kira, ¿te digo algo? Esta es la primera vez que hago tanta tarea en mi vida y no quiero estudiar más. Estoy segura de que la profesora se sorprenderá cuando vea que hiciste la tarea. Eh... Oye, ¿y mañana qué es lo que harás? ¿Por qué? ¿Es un día importante? Es el día de la madre. ¿Qué quieres que haga? Ni siquiera sé dónde está mi mamá. Oye, yo tampoco lo sé. Y no sé si algún día va a volver. Ni siquiera sé si sigue viva. Tu mamá al menos se va y luego aparece. En cambio, yo no he visto a la mía como en cinco años. Pensábamos hacerle una fiesta sorpresa a mi hermana. Nos vamos a divertir. Acompáñanos. ¿No será solo una fiesta familiar? Pero tú eres una más de la familia, así que no hay problema. ¿Estás segura? Ajá. Está bien, iré mañana. Está bien. Terminemos la tarea entonces, para mañana poder divertirnos. Perfecto. Muchachos, váyanse. Yo me quedaré con ella. No quiero que tarden, porque se habla el jefe. Necesito que estén todos aquí. Está bien, no te preocupes. No tardamos. ¡Oye! Ven, te estoy hablando. ¿Qué quieres? Quiero agua. ¿Qué pasa? No me la darás. Tu jefe te lo prohibió. Está bien, ya vuelvo. Está bien. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Amén. Amén. Salgo. ¡Muchas gracias! Amén. Muya. ¡Muchas gracias! Amén. 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 No es cierto, ¿por qué? ¿Pensabas que escaparías, Ucrán? Regresa a tu lugar. No puedes escapar. Esa puerta está muy bien cerrada. De ahora en adelante no te daremos ni agua ni comida, ¿entendiste? Siéntate. ¿Qué te sientes? Oye, amiga, pero qué astuta es tu abuela. Lo que te decía es que tenía un presentimiento. Sabes que yo puedo predecir las cosas, ¿verdad? Debo aceptar que estoy muy sorprendida. No lo esperaba para nada. ¿Y? Entonces, ¿qué estás esperando para ir ahora mismo con Varys y contárselo? Se lo diré esta noche, Tulay. Ya no tengo ningún motivo para seguir casada con Zemi. Hoy ha sido un día genial, lleno de buenas noticias. Uf, qué bien. ¿Ah, sí? ¿Cuáles buenas noticias? Hablé con tu fan hoy en la mañana. Zeynep será nuestra hija. La vamos a adoptar, aunque yo ya esté embarazada. ¿Estás segura de lo que me dices, Tulay? ¿No será demasiado complicado cuidar de tres niños? No lo creo. He esperado demasiado tiempo para ser madre. Nada me hace más feliz que tener hijos. Me imagino, amiga. Me da gusto por ti. Tengo que colgarte. Hablo después. Está bien, Phyllis. Hablemos más tarde. Oye, Phyllis, por cierto, no hemos desayunado todavía. Claro, es verdad. La habíamos olvidado por completo. Ya es tarde. ¿Por qué no vamos a desayunar algo a la calle? No, gracias. Hay mucho trabajo, señor Omar, y llegué tarde, además. No pasa nada. Salgamos a comer algo a la calle. No importa. No lo sé. Me siento incuenta. Ay, no lo pienses tanto, Phyllis. Vayamos a desayunar y volvemos. Perdón, tengo que contestar. Sí, claro, adelante. Hola, Varys. Te extraño. ¿Hola? Perdón, aquí sigo. ¿Qué haces? ¿Ya desayunaste algo? No, todavía no. Bien. Entonces voy a pasar por ti al trabajo para que vayamos a comer. No, perdón, pero ahora no puedo, lo lamento. Me quedaré a comer aquí, hay mucho trabajo, pero podemos vernos en la noche. Tengo una muy buena noticia que quiero contarte. Perfecto, ¿y cuál es la buena noticia? Te diré la noche. ¿Te parece? Está bien, te veré esta noche entonces. Besos. Cuídate, besos para ti también. ¿Vamos? Rajmet. ¿Qué pasó? ¿Qué tal? ¿Qué te pasó? Ah, nada. Me lastimé el tobillo. ¿Y por qué no me dijiste? Me lastimé camino a la escuela y fui a revisión con el doctor que está ahí. Estoy bien. ¿No te fracturaste algún hueso? No, no creo. No, no me duele. Supe que estaban preparando algo especial para Philly. Sí. Estamos pensando organizarle una fiesta sorpresa. Ya sabes, por el Día de las Madres. Vaya, esa sí que es una gran idea. ¿Qué es lo que piensan hacer? Pensábamos que tal vez tú nos podrías ayudar. Claro, encantado. Dime en qué les puedo ayudar. Necesitamos un medio de transporte donde quepamos todos. ¿Me explico? Perfectamente. Por supuesto que los ayudaré en eso. Pero dime, ¿para qué lo quieren? Ay, ya no tengo alcohol y tampoco tengo dinero. ¿Ah, sí? Pues yo tampoco tengo, porque te lo tomaste todo. No era para mí, ¿no? Era muy poco, Cunate. Hoy me podría beber un océano y no me sería suficiente. Este día sí que me siento muy triste. Va, mi querida Sucrán. Ay, Sucrán, ¿dónde estarás ahora? Te extraño mucho, lo juro. Está bien, está bien. Si tú no vas a comprar alcohol, yo lo haré. No, Fikri, espera. Suéltame. No te vayas. Señor Fikri. Mire nada más cómo está. Seymah, qué gusto. Me alegre que haya venido hasta acá. Lo he estado buscando. Y pues pensé que podría encontrarlo aquí. Ay, Seymah, qué hermosa persona es usted. Justo ahora iba a comprar alcohol. ¿Puede traerme dos botellas? No, claro que no, Fikri. Ya tomó mucho. Voy a llevarlo a su casa. Miren qué condiciones está. Venga, tú, Sucrán, Fikri. Por favor, venga. Ya deberías irte a tu casa. Largo de aquí, viejo borracho. Tú, cállate. Eres un traidor. ¿De qué hablas? Me estás traicionando a tu mejor amigo. También me pusiste una trampa, pero me lo me... Ya, señor Fikri, vamos a casa, que se cambie de ropa. Mire nada más cómo está. Tengo que... Muchas gracias, Maris. Espero no causarte problemas. Claro que no. Para mí es un gusto ayudarles, lo sabes. Está bien. Déjame darte esto. ¿Para qué? Vas a gastar dinero por lo del transporte. Te quiero apoyar, Maris. No seas tonto. Guarda ese billete, por favor, Ahmed. Oye, no seas así. Tómalo. Sé que es muy poco dinero, pero te lo estoy dando de corazón. ¿Quieres hacerme enfadar? No te estoy pidiendo dinero. Solo se me hizo raro que quisieras verme aquí. Gracioso. Guárdalo. Deja de reírte. Qué tonto eres. Te agradezco, Maris. Yo tomaré el autobús aquí. De acuerdo, está bien. Bueno. Te llamaré mañana en la mañana. ¿Está bien? Perfecto. Y cuídate ese... Lo haré, gracias. ¿Ya ves, Phyllis? Te dije que sería una buena idea venir. Sí. ¿Quieres pedirme esto? No, gracias. Maris. Esto no es cierto. ¿Qué estás haciendo aquí? Ya relájate. Mejor siéntate con nosotros. Me dijiste que ibas a estar trabajando. Solo queríamos salir a refrescarnos un poco y ya. Perfecto. Un clima es muy bueno. Que tengas buen día. Maris, ¿te puedes calmar, por favor? No puedo, Phyllis. Será mejor que me vaya de aquí. Diviértete. Maris, cálmate. No es lo que estás pensando. Yo solo... Entonces, ¿qué es? Estás muy ocupada cuando yo te hablo. Pero sí tienes tiempo de salir a tomar el té con Homer, ¿verdad? Muy bien. Perfecto. ¿Qué te pasa? Tranquilízate. ¿Dónde están tus modales? No permitiré que trates así a Phyllis. No te pongas celoso. Voy a enseñarte mis modales y sigues entrometiéndote. ¿Qué te parece? ¿En serio? Sería un gusto. Pues, levántate. Oigan, cálmense. ¿Qué están haciendo? ¿Qué les pasa a los dos? Phyllis, será mejor que volvamos a trabajar. Homer, ¿puedo quedarme un rato más? Llegaré después. Sí, claro. Voy a pagar la cuenta. Desgraciado, siempre trata de facilitarme. Maris, ¿te puedes calmar, por favor? Te veo en el negocio, Phyllis. Está bien. Entiendo perfectamente que estés molesto, pero estás exagerando. No es para que reacciones así. ¿Y cómo quieres que reaccione? Rechazaste mi invitación para salir con el estúpido de Homer. Ay, no puedo creerlo. Estás haciendo una escena. Es mejor que me regrese a trabajar ahora. Sí. Nos vemos. Eh, es buena idea. Perdón. Disculpe. Lo siento. Oye, Fikri está muy ebrio. ¿Por qué lo trajiste a casa, mamá? ¿Y qué querías que hiciera? Él es mi prometido. No lo podía dejar en la calle. Sí, madre. Debió dejarme vivir en la calle, bajo puentes. Lo que merezco. Mire cómo estoy. Estoy borracho otra vez. Ni siquiera puede hablar. Lo llevaré a la... Espere. Oye, mamá, creo que necesita bañarse. ¿Por qué mejor no lo llevas a la ducha de una vez? Apesta. Sí, mi amor, tienes razón. Tienes razón, hija. Ayúdame, por favor, a llevarlo a la ducha. No, ni lo pienses. Estaba a punto de salir, pero te deseo mucha suerte. Te estoy diciendo que me ayudes, Mugde. ¡Qué grosera eres! Está bien. Voy a llevarlo a la ducha. ¡Sukran! ¡Sukran! Siga caminando, Fikri. ¡Sukran, sí! Siga caminando, Fikri. ¡Vuelve por mí! Ay, ya me duele la espalda. ¿Qué tal, jefe? Adelántate. Hola, Sukran. Hoy tampoco quisiste hablar. Y se me está terminando la paciencia. Solo dime en dónde están los diamantes y te dejaré marchar. Está bien. Te diré. Acércate. Ahí tienes tus diamantes. Jefe, ¿qué hacemos? Le daremos un día más. Si no habla, entonces mátala. ¿Estás seguro? ¡Claro que lo estoy! Ella ya sabe todo de mí. Ya me reconoció. ¿También quieres saber dónde están los diamantes? Hermana. ¿Vas a trabajar mañana? Pues, hemos tenido mucho trabajo, así que es probable que mañana trabajemos también. Ah. ¿Así que todavía no lo sabes? Exacto, aún no sé. ¿Por qué? No, por nada. Solo curiosidad. ¿Qué, no te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Y ya la hiciste. ¿Qué, no te puedo hacer una pregunta? ¿Qué, no te puedo hacer una pregunta? Ey, ¿a dónde vas, niño? Lo mandé a traerme algo, tonto. No te metas. Como digas, abuela. Discúlpame. Acércate, Filiz. Ven. Rápido. Voy, espérame, abuela. ¿Me darías un minuto? Ven. Sí, ya voy, abuela. ¿Qué necesitas? ¿Qué pasó? Deja de preguntar tanto. Está bien. Entrégalos regalos. ¿Regalos? Sí, la abuela nos compró unos, hermano. ¿Es en serio? Dáselos, vamos. Ese es para niñas. Ese es para el pelos de esponja. Di gracias. Sí, gracias. Abuela, te agradecemos mucho, en serio. De nada. Gracias, abuela. Pero, ¿también hay para mí? Por supuesto que sí. No tenías por qué molestarte, abuela. No es molestia. Son solo pequeños detalles. No me molesta para nada, hija. El detalle es lo que cuenta. Te agradezco. De nada. Acércate, Filiz. ¿Qué quieres? Sí, sí. Siéntate. Vayan y traigan un peine. Voy a... peinarte. Aquí tienes. Gracias. Gracias, mi amor. Gracias, mi amor. Gracias. ¡Gracias! Ya puedes voltear, hija. El rojo es un color que te queda muy bien. Te agradezco, abuela. No tienes por qué. En serio, gracias. Ya estuvo bueno. Ahora termina tu trabajo. Anda, ve a lavar los trastes. Se te ve lindo, hermana. Tú, ven aquí. Ven aquí, Kiras. Deja el cepillo en su lugar y limpia la habitación. ¡Vamos! ¡Haz tu trabajo! ¡Rápido! Muévete. Sí, hola, Phyllis. Hola. Soy Rahmet, el hermano de Phyllis. Hola, Rahmet. ¿Pasó algo malo? No, para nada. Solo quería hacerle una pregunta y ya. Pues adelante, te escucho. Mi hermana va a trabajar mañana. Es que... Estamos pensando en darle una sorpresa. Usted sabe, es por lo del día de la madre. Y quería saber... No, mañana es domingo. Y además, no tenemos pedidos nuevos. Eso es genial, gracias. No sabe cuánto le agradezco, señor Homer. Eh, por nada. ¿Pero qué están preparando para Phyllis? Si ustedes quieren, podría ayudarles en algo. Aunque claro, si están de acuerdo. No es solo una pequeña sorpresa, señor Homer. Si usted quiere, puede venir. Por supuesto, sería un placer. Ah... Está bien, Homer. Le voy a explicar, ¿está bien? Ajá. Oye, Kiras, ¿viste mi teléfono? No, para nada, hermana. ¿Dónde lo dejé? Rahmet. Rahmet. ¿Qué pasa? Oye, ¿has visto mi teléfono? Ah, lo usé para hablar con Mukte. Primero pídemelo. Ah, perdóname, hermana. Sí, tienes razón. No lo vuelvas a hacer. Claro, hermana, perdón. Voy a presionar, ¿sí? Llamada de Phyllis. Apagar teléfono. Perdón. Estás bien. Tranquilo, no es nada serio. Necesitarás unos puntos. Tómale rayos X, por favor. Está bien. Perfecto. Luego vuelvo contigo. ¿Necesitan ayuda? Sí, por favor. Vamos. Mi abuela tiene la custodia de los niños. Ya puedo divorciarme de Semi. Esa era mi sorpresa. Sí. Más mola... Leihón... Oye, hermana. ¿Qué? Fico no está en la casa. Entonces, ¿dónde está Kiras? Ah. Ese debe ser él. Huelen realmente bonito, Fico. Pasa. Phyllis, dáselas tú, por favor. Está bien, pero pasa ya. ¿Qué pasa, niños? ¿Por qué vienen todos como hormigas a besarle la mano a su querida abuela? ¿Qué les pasa? ¿Tú también? Ah. De verdad que no los entiendo. Parece que se volvieron locos todos. ¿Qué está pasando? Phyllis, ¿qué hacen? Que tengas un feliz día de las madres, abuela. ¿Son para mí? ¿Pagaron dinero por esto? Pues, sí. Vengan aquí, vengan aquí, hijos. Vengan conmigo. Eso es. Acérquense. Cuidado. Si vuelven a gastar dinero para darme un regalo, los golpearé hasta cansarme. ¿Quién podrá ser? Ahora vuelvo. Tulay, entren. No se quedan ahí afuera. Esta vez no entraremos. ¿Y eso? Porque tú vendrás con nosotros. ¿Y a dónde vamos a ir? Desde ahora comienza nuestra celebración por el Día de las Madres. Así que iremos de paseo. ¿Por el Día de las Madres, hermano? Tú has sido como una madre para todos nosotros. Dejen los sentimentalismos para más tarde. Mejor vayan a traer a su abuela. Los esperamos en el auto. Los esperamos. No se tarden. Los alcanzamos. Phyllis. Hija, por favor, llévame con tu padre. Primero cálmate. Luego iremos a la policía para que declares. Ya te dije que no quiero ir a la policía. Llévame con tu papá. Señora Sucran, la golpearon y la dejaron en la calle y no va a ir a la policía a presentar cargos en su contra por esto. Ya me siento lo suficientemente mal. Por favor, entiendan. Estuve en la calle durante varios días. Necesito descansar. Ya entiendan. ¿Por qué huiste del hospital, eh? Tu fan te vio en los diarios. Fueron a buscarte. Pero no te encontraron porque huiste inmediatamente. ¿Por qué? No entiendo. No lo sé, Phyllis. Yo cuando abrí los ojos me sentía muy mal. No sé. ¿Dónde está tu papá? Sigue con esa loca, ¿verdad? Deja en paz a mi papá. Él ahora es feliz con Seima. No te metas. No lo haré. No quiero. Y yo tengo que verlo. ¿Por qué, mamá? Dime, ¿qué le harás? No es tu problema. Él es el padre de mis hijos, ¿comprendes? Llévame con él. Ay, no. ¿Acaso tú le creíste? Seguramente está en algo sucio. Mira, honestamente sí actúa extraño, pero pregunta mucho por tu padre. Creo que algo están tramando. Está bien, amor. Cálmate. Escucha, cuando los niños lleguen, devolveré el tráiler. Entonces podrás hablar con tu madre, ¿está bien? Y así mañana vamos para ver al abogado, ¿te parece? Tenemos que hacer eso también, amor. Sí, claro. Espero que no te arrepientas nunca, porque ahora sí me vas a conocer. Jamás. Podemos estar cómodos porque no hay nadie aquí ahora. No me preocupa. Vamos a estar bien, lo juro. Ah, dame eso. Ah, ¿en dónde estaban? ¿Por qué llegan tan tarde, niños? Díganme. La verdad, hermana, Tulay tuvo muchos vómitos durante el camino por lo de sus bebés. Sí. Con permiso. ¿Qué pasó, monstruos? Se acabó la aventura. Sí, estoy triste. No pasa nada, está bien, iremos la próxima vez. Ya me voy. Bueno. Nos vemos. Cuídate. Tú también. Por favor, pasen y siéntense. Ismo, ¿estás bien, mi amor? Ajá. Llegaron mis niños. Díganme, ¿cómo están? ¿Tú cómo estás? Ay, nada bien, mi niña. Solo mírame. Ah, Fiko, Rahmet. ¿Y ustedes no preguntan? Ojalá no estuvieras. ¿Por qué íbamos a ver a Hikmet? Y todo esto es por tu culpa. Has crecido mucho, ¿verdad? Jovencito. ¿Que no me tienes piedad? ¿Acaso no estás viendo cómo estoy? Estarías mucho mejor si no te hubieras ido a la calle, madre. Estaba trabajando. Me esforzaba por ustedes. Estaba ganando dinero, pero... me robaron. Entiendan. Por eso estoy de esta manera. Ah, seguro, madre. ¿Y por qué no nos trajiste el dinero? Ah, ya basta. ¿Por qué tratan así a su madre? No es nada malo. ¿Quién crees que podría confiar en ti? Nadie. No actúes como si te importáramos, mamá. Por favor, no finjas. Suficiente, basta. Te dije mil veces que me llevarás con Fikri. Dime por qué no me estás escuchando, ¿eh? Ay, como sea. Tráigan a mi papá. Vayan. Que esta señora haga lo que quiera. Ay, Sucran, 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 Sucran. Tenía mucho miedo. Cuando vi tu fotografía en el diario, estaba devastado. Ay, qué alegría. Por fin alguien está feliz de verme. ¿Qué? ¿Quién no? ¿No lo están? De verdad que no te imaginas, Fikri. Ellos no me quieren en la casa. Dime si ahora va a ser así. Me siento muy herida, ¿sabes? Shh. Pero qué actitud es esa, ¿eh? Ella es su madre. Y cuando nosotros dormíamos en la calle, ¿en dónde estabas, eh, madre? Tú también estás molesto con ella. ¿Por qué el cambio? Toda mi furia desapareció cuando pensé en su muerte. Y solo la muerte es segura, ¿verdad? Y, bueno, no hay nada como una madre. Puede golpearlos, enfadarse, pero eso es lo más hermoso. Un día vendrá a decirles que pronto morirá. Y entonces no sabrán ni qué hacer ni qué decir, se los aseguro. ¿Por qué nos dices cosas tan malas, eh? Te puedes quedar hasta que mejores. ¿Qué más quieres? No quiero condiciones, Filiz. No les voy a preguntar cuándo puedo venir a mi casa. Ah. ¿De verdad? ¿Esta es tu casa? Mira, Rahmet, dices cosas hirientes. Yo puedo venir e irme cuando yo quiera, porque soy su madre. Es hora de que aprendan a respetarme. Ven, Fikri, vamos a hablar. Ay, ay, ay. Bueno, nos vemos. Ven aquí. Está bromeando, ¿cierto? Dice que es madre. Debe estar completamente loca, ¿verdad? Cálmate. Buenas noticias, Fikri. Ah, sí. Dime, dime, dime. Tú y yo vamos a ser millonarios. Pero no podemos hablar ahora. Esperemos a que duerman, ¿sí? Mejor vamos allá afuera. Me debo quedar aquí por mi bien. Eh. Oye, ¿ahora estás igual que Seima? Basta, tonto. Dime, dime, ¿qué es lo que pasa? Ganamos la lotería, Fikri. ¡Guau! Chicos. ¿De verdad? Oye, tú, ¿dónde estás? Ya llegué. Abre la puerta, anda. Ah, ah. ¿Es en serio? ¿Tu madre? Eh. Ay, grita tan lindo, ¿verdad? Como si... en verdad te quisiera tanto. Va a deshacerte, Sucran, ¿entiendes? Ay, no. No temas. Eh. Todo va a estar bien. Ya lo verás, anda. ¡Ah, Sucran! Abre la puerta. ¿Dónde está? Ay, ay, ay. Mira quién está aquí. Ay, Sel. Dime dónde estabas. Lejos, mujer, para no poder verte. Mis niños, miren. Esta mujer es su madre. No es una amiga, ni su tía, ni tampoco es su abuela. Entienden, ¿verdad? Ven aquí, suegra. Anda, Issel. Ven, siéntate. Anda, ven. Falsa. Falsa. Mentirosa. Hola. Tú también, siéntate. Ya voy. Y, Sucran, voy a preguntarte algo. ¿Qué es lo que haces en mi casa? ¿Qué es lo que haces en mi casa? Está loca. Ah, suegra. Creo que te equivocas. Esta es mi casa. Creo que tú necesitas que te sacuda, ¿verdad? ¿De qué hablas? ¿Qué dices? Ahora esta es mi propiedad. Y los niños también. Ahora largo. No te queremos. Fuera. ¿Qué pasa, Fikri? ¿Qué dijo? Bueno, pues, dice que esta es su casa, que pagó por la propiedad. Dice que pagó 150 mil. ¿Qué? Además, ella tomó la custodia de los niños. Así que legalmente le pertenecen. Ahora ve y lidia con eso. ¿Y cómo se dice? Compórtate, abuela. Lo que sea. Compórtate. Vamos. Ya no eres bienvenida aquí, mujer. ¿Pero qué haces? Abuela, ella es mi madre, por favor. Hermana. Abuela, le dijimos que espere a mejorar. Puede quedarse. Ella nunca está aquí mucho tiempo. Eso jamás. No tiene derecho a hacer esto. Ir y venir. ¿Qué es eso? Ya no, mujer. No. Si va a ser una madre, va a ser una buena. Y no lo sabe ser. Fuera. Fuera. Esta mujer me está echando de mi propia casa. Fikri, dile algo. Bueno, pues, ¿yo qué puedo decir? Soy uno de esos miles de hombres atrapados entre su esposa y su adorable madre. Fikri. Ven, hijo. Ven. Voy a abrir tu mente, hijo mío. Ven. Inclínate. Ven aquí. Anda, anda. Ven, ven. Oh, claro que estoy del lado de mi madre. ¿Qué dicen? Solo las madres pueden ir al cielo. Y nosotros estamos divorciados. Ahora eres mi ex esposa. ¿Qué haces aquí? Vete. Anda. Anda ya. No eres. Bienvenida aquí. Muy bien. Como ustedes quieran. No te vayas lejos. Sal de mi casa. ¡Fuera! ¡Fuera! Fikri, esa mujer no te conviene. La loca está bien y cuidará a tus hijos. Valórala. Lore, estaba pensando que tu fan y yo no nos hemos visto. Voy a beber un poco de té y platicar. Así que cuídense. Nos vemos. Hasta luego. Adiós. No teman cuando yo muera. Ustedes estarán muy bien.